El Monumento a la Bandera se prepara para celebrar el Bicentenario de la Insignia Patria y para ello crea un voluntariado, al cual están invitados a participar todo aquel mayor de 18 años, tenga una ocupación actual o no. Consiste básicamente en que personas que tienen algún tiempo disponible y que quieren participar en algunas de las actividades del monumento, participan del mismo en forma absolutamente voluntaria, es decir, no se establece una relación de dependencia ni un contrato. Básicamente partimos de la idea de que el monumento es de Rosario y todo Rosario participa en sus actividades. Hay tiempo hasta el 15 de septiembre para inscribirse y comenzar con la capacitación hacia las distintas actividades de la agenda que va a tener el espacio, todo un emblema de la ciudad. Lo más importante es tener ganas de hacerlo. Y por lo demás tenemos una sencilla ficha que se puede solicitar en el propio monumento a la bandera, en la sala de las banderas de América, en el horario de 9 a 18 horas. Esta inscripción está abierta hasta el día 15 de septiembre, o sea, en pocos días más, pero consideramos que es suficiente para que los interesados puedan hacerse presentes. Como es tan pluralista la actividad que van a desarrollar, algunos serán para una tarea y otros serán para otra. En esto es fundamental la percepción que tenga cada uno de ellos sobre lo que quiera hacer. Gracias por ver el video.